Situaciones que, aparte de la falta de detección temprana y todo el tema de screening, es que todavía aún, a pesar de que viene disminuyendo el tabaquismo, sigue siendo un problema de salud pública al que poco o nada las entidades les prestan atención. Miren que, en cuanto a lo que es fumar, no sólo causa problemas de cáncer de pulmón, sino de muchos otros cánceres. Ustedes ya conocen la enfermedad cardiovascular supremamente importante en cuanto al cáncer y las enfermedades respiratorias. Y en mortalidad, pues, ni se diga. Pero Colombia no es ajeno a eso. Nuestros pacientes colombianos, gran parte de su mortalidad viene dada por la exposición al tabaquismo, tanto en cáncer de pulmón como en EPOC. Luego, no estamos exentos de los efectos nocivos del consumo de cigarrillo. Miren, aparte de mortalidad y morbilidad, tenemos un gasto económico supremamente alto que ya en el 2015 tenemos unos gastos de este tamaño al año en atención de cáncer de pulmón. Y ni se diga, como ven en el resto de la diapositiva, las otras condiciones asociadas al cigarrillo. Así que el tabaquismo, pues, realmente es una causa de la causa, continúa siendo la causa principal de cáncer de pulmón a nivel mundial. La prevención en el manejo y la prevención del consumo de cigarrillos sigue siendo una de las mejores estrategias para reducir la mortalidad por cáncer. Aparte de la combinación de esto con estrategias de detección temprana y demás, contamos ya desde hace tiempo con algunas herramientas para tratar los pacientes y la prevalencia, sin embargo, esta es una de las noticias buenas, es que la prevalencia del consumo de cigarrillo viene bajando a nivel mundial. El problema es que va de la mano con el aumento de otras, digamos que otros consumos de los que nos va a hablar el doctor más tarde. Y realmente hasta hace poco no se conocía muy bien, no se conoce muy bien cuál es la mejor estrategia para abordar el consumo de cigarrillos en los pacientes que tienen cáncer de pulmón, pero aquí quiero dejar mi mensaje principal y es que es mejor hacer algo que no hacer nada y vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de en qué beneficia dejar de fumar a los pacientes que tienen cáncer, miren, hay mejoría en la función pulmonar, hay estudios que muestran mejoría en la cicatrización de las heridas, las complicaciones quirúrgicas son menores, la recurrencia de lesiones y de enfermedad después de la resección es menor, la neumonitis por radiación tiene menor presentación en los pacientes que dejaron de fumar que en los pacientes que continúan fumando, hay mejores resultados en el manejo con la radio y la quimioterapia y eso ya está muy demostrado por muchos estudios y hay una mayor eficacia en la terapia farmacológica dirigida y algo que es muy importante y que a veces nos pasa en estos pacientes es la mejoría en la calidad de vida. Miren que la calidad de vida en los pacientes que nunca han fumado comparado con los pacientes que ya habían dejado de fumar al momento del diagnóstico, comparados con los que siguen, con los que dejaron de fumar en el momento en que se dieron cuenta que tenían cáncer de fumar de pulmón, es mucho mejor en términos de fatiga, apetito, tos, neumotisis, dolor y síntomas generales emocionales relacionados, comparados con los pacientes que nunca dejaron de fumar. Entonces esto nos muestra que aún al momento del diagnóstico, aún en ese momento y aún después, es muy importante que el paciente deje de fumar. Lógicamente, los mejores resultados se obtienen cuanto entre más tiempo atrás en relación a la aparición del cáncer, el paciente deje de fumar. Es muy importante tener en cuenta, y esto no lo hemos estudiado mucho, pero debemos avanzar en la evaluación de este tipo de subpoblaciones que tienen una respuesta diferente, un mayor compromiso en tanto en fumar como en el desarrollo de cáncer y en la respuesta a la suspensión de tabaquí. Y no solo, eso es una publicación americana, pero no hemos tenido una evaluación de ese tema, de esas subpoblaciones en nuestra región, y probablemente el comportamiento no sea el mismo en todas las poblaciones que dejan de fumar o que fuman y dejan de fumar con cáncer. La intervención es importante porque los pacientes con cáncer de pulmón que fuman tienen mayores niveles de dependencia a la nicotina, mayores niveles de comorbilidades, tienen dificultades mayores para dejar de fumar, tienen una condición de salud general más comprometida y una calidad de vida más comprometida que los pacientes que no fuman. Es importante porque se requieren que se hagan programas intensos. Por todas estas razones, el tratamiento para suspender tabaco en el tabaquismo en pacientes con cáncer de pulmón debe ser un programa intenso, personalizado y con un grupo de profesionales a su lado. Y dado que todo el impacto que vimos que tiene en el tratamiento, en el manejo del paciente, en la respuesta a quimioterapia, en la respuesta a cirugía, es muy importante considerarse como una parte estructural de todos los tratamientos. Y por eso comencé con la diapositiva de lo que mostraba el avance que tenemos, digamos que en la quimio, la radioterapia, la inmunoterapia, la cirugía, robótica y todos estos temas, pero no tenemos mucho avance en lo principal y primordial que nos está llevando el 70% de los pacientes al cáncer, que es el consumo de tabaco. Y el asesoramiento, a diferencia de lo que se piensa y lo que se cree normalmente, no es solo mandarlo a donde el neomuero a que le dé consejo, es un trabajo multidisciplinario de una, diría que todos los profesionales de la salud que tienen relación e intervención en el tratamiento del paciente con cáncer. Miren que, por ejemplo, esta es de una clínica, de un centro de atención en cáncer. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, a cada paciente que ingresaba con diagnóstico de cáncer y que seguía fumando dentro de los 30 días anteriores al consumo, al diagnóstico de cáncer, lo incluyeron en un programa para asesoramiento telefónico. Con el asesoramiento telefónico lograron cerca del 40% de suspensión autoinformado. Esto es autoinformado por los pacientes, pero los pacientes dijeron, dejé de fumar en el 40% de los pacientes solo con asesoramiento telefónico. Ahora bien, es importante para el paciente desde el punto de vista de supervivencia, pues aquí vemos que desde la supervivencia ajustada por todas las, por todas las causas, y todas las causas de mortalidad mejoran al suspender el hábito de fumar, incluso en el momento del diagnóstico. Luego, después del diagnóstico de cáncer del pulmón, entre más temprano se suspende el hábito de fumar, mejor pronóstico tiene el paciente. Mírenlo acá, esto ya muestra claramente cómo las curvas de supervivencia son diferentes en comparación entre los pacientes que han dejado de fumar y los que continúan fumando aún con el diagnóstico. Y esto también es cierto para tanto cáncer de célula pequeña como célula no pequeña. Entonces, es muy importante que al momento del diagnóstico, si el paciente continúa fumando, logremos que suspenda el hábito de fumar. Y hoy por hoy, esta publicación, que ya es una recuperación de varios países, nos muestra que la pendiente de la supervivencia cae menos, más lentamente en los pacientes que dejan de fumar que en los pacientes que continúan fumando. Y ya esto es un estudio que recopila información de varios países. Y es una publicación reciente de llama. Es muy importante desde el punto de vista de supervivencia propiamente del paciente con cáncer dejar de fumar. Todas las estrategias para detección temprana de cáncer de pulmón, screening y detección temprana, incluyen la intervención de los factores de riesgo en programas estructurados para suspender hábito de fumar. Y es una columna vertebral del manejo del screening. Ahora bien, digamos que en general para el consejo tenemos muchas formas de abordaje. La que más utilizamos es las estrategias de la 5A. Pero también tenemos una amplia farmacopea para los pacientes con cáncer de pulmón y pacientes que quieren dejar de fumar. Dentro de lo que hemos tenido desde el punto de vista farmacológico, algunas revisiones como la revisión de Cochrane del 2013 nos muestra que las estrategias farmacológicas para dejar de fumar son efectivas, pero son más efectivas cuando se combinan tanto medidas farmacológicas como medidas de sustitución de nicotina de diferentes formas. Y que ya en esa época los eventos adversos de estas medicaciones son tolerables y no obligan a suspender en general el tratamiento. Más tardíamente tenemos esta revisión donde nos recomiendan principalmente una intervención intensiva. Ahorita vamos a ver cómo se puede realizar una intervención intensiva en estos casos con una aplicación de farmacología amplia con apoyo farmacológico y sustitución de nicotina en los casos que se requiera, pero lo que más me interesa es esto, servicio integrado en conjunto con los servicios de oncología. Porque digamos que tenemos conocimiento de que hay medicamentos y sustitución para la nicotina y pues uno no sabe cómo se formula va a un libro o a una revista y encuentra cómo lo formula, pero esto es supremamente importante de lograr y lastimosamente hoy por hoy estamos perdiendo la batalla en eso de la integración de los servicios de oncología con los servicios de suspensión de hábito tabáquico integrados y estructurados. Y lógicamente necesitamos cada vez más estudios sobre el tema. ¿Cuál es la estrategia más efectiva? Yo diría que la estrategia más efectiva es hacer algo porque aún en el momento en que llega el paciente un solo aconsejarlo lógicamente poniéndose en los zapatos del paciente teniendo una actitud no punitiva porque y una actitud sobre una condición que más que digamos que un vicio entre comillas como lo manejamos nosotros en nuestro en nuestro medio es una actitud sobre una enfermedad que es la adicción al consumo de nicotina en diferentes formas. Eso nos va a llevar a tener cambios en la forma digamos que la visión más paliativista que tenemos sobre el consumo de cigarrillo porque lastimosamente tanto a todos los niveles de la atención tenemos una visión paliativa sobre el consumo de cigarrillos no, ya le dio el cáncer ya fumó pues qué se le va a hacer nada pero ya hemos visto que la supervivencia y muchos factores y calidad de vida y muchos factores que tienen que ver con el tratamiento se mejoran al suspender el hábito de fumar hay unas recomendaciones claves y es que se debe hacer una intervención multimodal se debe tener métodos para verificar que el paciente ha suspendido el hábito de fumar el vulpropión tiene unas ventajas pero cualquiera de los medicamentos que se utilicen combinados con estrategias de sustitución de nicotina tienen mejores resultados y hay que conocer muy bien cómo se suministran los métodos sustitutivos de nicotina los parches los chicles cualquiera de estos métodos hay que tener un conocimiento claro de cómo se utilizan cómo se suministran existían algunas digamos que cuestionamientos sobre la seguridad neuropsiquiátrica de estos medicamentos porque en algunos informes se reportaban alteraciones de comportamiento de presión ansiedad pero ya eso ha venido cambiando con las últimas informaciones y quiero mostrarles en este estudio cómo lo hacen en una clínica de oncología donde miren que la intervención no es una intervención solo de una llamada de un día la intervención tiene varios niveles y una frecuencia constante ellos con esta intervención han logrado los siguientes resultados miren a las 12 semanas han logrado cerca del 38 o 39% de personas que suspenden permanentemente cigarrillo y hacia la 24 26 semanas llegan a cerca de 32 35% luego con una intervención intensiva aunque parezca que sea mucho lo que hay que hacer es mucho lo que se logra al suspender más del cerca del 40% de consumo de cigarrillo en nuestros pacientes con cáncer de pulmón con todas las ventajas que nombramos anteriormente hay digamos que ayudas diferentes ayudas en línea esta es una de las que recomienda la ASCO especialmente para pacientes con consumo de tabaco que tienen cáncer de pulmón pero hay muchas otras cualquiera que utilicemos está muy bien porque le permite reforzar lo que le estamos recomendando al paciente esta tiene me gusta mucho porque tiene un lenguaje muy claro muy preciso y una explicación muy clara de por qué suspender cómo suspender y qué hacer para poder lograr la suspensión de tabaco y necesitamos el apoyo de no sólo de los médicos de la atención primaria de enfermeras odontólogos profesionales de la salud de familia y pacientes sino también de los entes territoriales y las entidades y los aseguradores y los prestadores esto es un programa que hizo el sistema de cáncer de Ontario Canadá donde intervinieron en todos los centros de atención de cáncer buscando estandarizar el manejo de la suspensión tabáquica y con esto lograron mejorar los niveles de suspensión tabáquica en pacientes con cáncer recién diagnosticado cerca del 30% luego es muy importante la intervención de todas las personas y todas las entidades que tienen que ver desde lo público lo privado lo estatal que intervienen en la atención de pacientes con cáncer nosotros en Colombia tenemos muchas recomendaciones estas son las recomendaciones con niveles de evidencia para la suspensión de hábito tabáquico en general de la que pues en la publicación está la doctora Cañas como ven que está presente acá debemos intervenir nosotros conocer qué estrategias debemos podemos aplicar y avanzar en la investigación y el conocimiento de estas estrategias para poder lograr mayores niveles de suspensión de tabaquismo en pacientes con cáncer y como un bonus track quiero mostrarles ya para terminar que no sólo el cigarrillo de combustión es causa de cáncer de pulmón esto es un estudio ya un poquito viejo del 2019 donde muestra que a unos ratones que expusieron durante 56 semanas a humo de cigarrillo electrónico tuvieron tasas del 28% de cáncer de pulmón adenocarcinoma de pulmón y 58% de hiperplasia uro uro epitelial luego hay evidencia de que el consumo de cigarrillo electrónico al menos a nivel de ratones causa cáncer de pulmón mensajes claves finalmente el paciente con cáncer de pulmón puede dejar de fumar mejora el pronóstico mejora la quimioterapia los resultados de la quimioterapia los resultados de la cirugía mejora la calidad de vida y se les debe ofrecer un tratamiento profesional dirigido y multimodal para lograr suspensión de tabaco y yo adicionaría que nos faltan mucho en estudios para evaluar la respuesta y cómo lograr que sea el 100% de pacientes que dejen de fumar cuando aún más allá de que tengan cáncer todos los pacientes con consumo de cigarrillo nunca es tarde para dejar de fumar muchas gracias ha sido un gusto muchas gracias doctor blanco por su excelente presentación invito al público si tiene alguna pregunta respeto respeto